La meteorización es la desintegración y descomposición de una roca en la superficie terrestre, como consecuencia de su exposición a los agentes atmosféricos y con participación de agentes biológicos. Imaginemos un terreno rocoso en el que apenas hay vegetales, solo crecen algunos musgos y algunos líquenes. Por efecto de la meteorización, las rocas se fragmentan. En algunas zonas se acumulan arena y grava. Allí pueden enraizar musgos, pequeñas hierbas y otros arbustos. La meteorización continúa hasta que aparece una capa de arena. Las plantas que crecen sobre ella aportan restos de hojas que se descomponen y se mezclan con la arena formando el mantillo. Parte de estos restos se arrastran hacia abajo por la lluvia y pasan a formar parte integral del suelo. La vegetación es cada vez más abundante, con lo cual el suelo recibe mayor cantidad de restos y se enriquece. Su capa externa aumenta de grosor. Solo hay roca madre en el nivel más profundo del suelo. Finalmente, se forma una capa de suelo capaz de mantener un exuberante bosque primario. El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre capaz de sustentar una vegetación natural o cultivada. Es un sistema altamente complejo y dinámico. Está compuesto por una porción mineral procedente de la desintegración de las rocas y una porción orgánica generada por la descomposición de los restos vegetales y animales. Entre los espacios de las partículas que forman los suelos circula aire y agua. En la fase sólida del suelo es relativamente estable en cuanto a su composición y organización. Dentro de cada fase, las propiedades físicas son uniformes. El suelo es un sistema altamente heterogéneo y disperso constituido por gran cantidad de partículas sólidas. Son el componente más abundante de los suelos. Hay dos tipos generales de suelos, los minerales y los orgánicos, y ambos están en íntima asociación. La forma en que se encuentran acomodadas estos sólidos determina o modifica grandemente las características físicas del suelo. La fase sólida es la fuente de la mayoría de los nutrientes de los vegetales y determina la eficiencia del suelo para su desarrollo. La fase sólida es la fuente de los nutrientes de los nutrientes de los nutrientes de los nutrientes. El suelo está formado por dos capas. Una profunda de piedras y minerales, llamada inerte, por no tener vida. Y la otra formada de materia orgánica. En ella, se encuentran restos de cultivo anterior o partículas de suelo, microorganismos, animales pequeños y materia orgánica como hojas en descomposición. Las partículas del suelo determinan su textura. Esta se distingue de acuerdo al tamaño de las partículas que la componen, es decir, de los granitos de tierra que lo integran. Dependiendo de la textura, podremos identificar si el suelo es arcilloso, limoso o arenoso. Lo que determina las condiciones con las que se debe sembrar y suministrar el agua al cultivo. Existen suelos margosos que contienen las tres texturas y que son considerados como los de mejor calidad para los cultivos, por la cantidad de materia orgánica que contienen. Esta composición y características van perfilando el tipo de nutrientes que contiene o que deben suministrarse, lo cual será confirmado y complementado con los resultados del análisis del suelo. ¿Cuáles son los suelos productivos? Existen varios tipos de suelo, pero entre ellos vamos a mencionar solamente los principales. Suelos productivos, aptos para la agricultura, suelos negros que les dicen cherosene, ricos en humus, gran rendimiento agrícola. Se desarrollan en la zona o clima templada semiseca. Están también los aluviales, ricos en nutrientes, gran rendimiento agrícola. Clima o zona en la llanura aluvial. Suelos castaños, chesplit. Características, vegetación escasa, aptos para la agricultura con riego. Clima o zona de estiparia. Están también los suelos no productivos, en los que están los suelos terra rosa, en el cual la roca caliza es su base, no retienen el agua, vegetación muy escasa, no aptos para la agricultura. Clima o zona tropical y templado. También entre los no productivos están los suelos grises o desérticos, tienen alto contenido de cal o de sales, por lo tanto no son aptos para la agricultura. Clima o zona tropical y templado.